Hola, qué gusto es para mí saludarte, soy el profesor Mirko Bonasic-Dorich, profesor de música de la escuela. Ha pasado un tiempo que no nos vemos, no creo que me hayas olvidado, así que todo bien. Espero que te encuentres de muy buena forma en tu casa, junto a tu familia. Un abrazo cariñoso, un saludo especial para todos ellos y para ti, por supuesto. Bueno, esta es la clase que vamos a tener. Vamos a cantar, vamos a jugar con el ritmo. La primera unidad tiene que ver con la percepción auditiva, así que vamos a poner mucha atención en el escuchar. En las siguientes clases vamos a hacer algunos ejercicios que espero tú puedas repetir en casa. Y aparte de utilizar algunos elementos que yo sé que tú vas a poder encontrar en tu hogar. Hoy día vamos a trabajar con una canción que se llama Las vocales. Vamos a recordar, yo sé que tú las sabes, A, E, I, O, U. Y cantadas son muy divertidas. Así que, bueno, nos vamos a apoyar con la guitarra, vamos a apoyarnos con el teclado también. Y vamos a cantar esta canción. Así que, iniciamos entonces esta clase de música para el primero básico con la canción de Las vocales. Dice así. Salió la A, salió la A, salió la A, no sé a dónde va. A, salió la A, salió la A, salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Fue con su tía Marta a tomarte. Fue con su tía Marta a tomarte. Salió la A, salió la A y, yo no la sentí. Salió la A, salió la A y, yo no la sentí. Fue a comprar un puntito para mí. Fue a comprar un puntito para mí. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vamos con la O. Salió la O, salió la O y casi no volvió. Salió la O, salió la O y casi no volvió. Fue a comer tamales y engordó. Fue a comer tamales y engordó. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Salió la O, salió la O y qué me dices tú. Fue por su bicicleta y llegó al Perú. Fue por su bicicleta y llegó al Perú. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Qué linda canción, ¿verdad? Bueno, yo te invito a cantarla, a poder disfrutarla, porque es una canción que puedes cantar en cualquier momento del día. Incluso podrías atreverte a inventar otra palabra que rime, porque la palabra o la letra A rima con mamá, la letra E termina, ¿verdad?, con la misma letra que termina la palabra T. Por lo tanto, uno puede ir encontrando más palabras con las diferentes vocales. Así que te animo y a ver si puedes tú inventar otras palabras para esta letra. Por ejemplo, podría decir... Señora A, señora A, se fue a casar. También podría ser, ¿verdad? No sé a dónde va. Podríamos decir también que fue a comprar un regalo para su papá. Ahora, este domingo, para la mamá, porque es el día de la mamá. Pero para el domingo de junio puede ser para el papá. Así que puedes ahí tú atreverte a inventar otras letras para esta canción. ¿Te gustó? Espero que sí. Y vamos a seguir cantando y también aprendiendo algunas cosas. Yo... es importante que podamos recordar en una clase como esta, que para poder cantar, nosotros necesitamos primero hacer algunos ejercicios. Vamos a respirar. Tenemos que tener mucho control de la respiración para poder emitir un sonido. Uno habla en una intensidad, pero también puede cantar y esa es otra intensidad de la voz. Y uno también podría gritar, pero esa es otra intensidad. No necesitamos gritar y tampoco hablar. Cuando cantamos tenemos que respirar bien relajado en nuestros hombros para poder emitir esa fase de la voz que se llama la fase cantada. Así que vamos a respirar primeramente. Y vamos a botar. Vamos a hacerlo tres veces más. Si ustedes se fijan, se infla esta parte de mi cuerpo y no mis hombros. ¿Ya? Mis hombros no tienen que subir porque eso limita la capacidad de respiración. Vamos a hacerlo una vez más. Y soltamos. Muy bien. Espero lo estés haciendo. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio que es muy divertido. Y vamos a poner la boca como... con la letra M. Ok. Ahora vamos a respirar y vamos a aguantar la respiración y luego vamos a emitir este sonido dejando soltar el aire con la costura en la boca, ¿no es cierto?, de la letra M. Muy bien. Respiramos. Y ahora soltamos diciendo... Algunos pueden durar un poquito más, otros menos. Y van a empezar a sentir un poco de cosquillas aquí en la cara, aquí en la frente. Esos son los resonantes que se utilizan para cantar. Así que vamos a hacerlo una vez más. Es como una beca, ¿verdad? Y se lleva el sonido y empiezan a picar un poquito los labios porque el sonido se lleva hacia el frente, hacia la boca. Vamos a hacerlo ahora respirando y vamos a hacerlo como si fuésemos serpientes. A ver si podemos realizarlo. Respiramos y soltamos. Una vez más. Yo estoy seguro que alguno de ustedes ha durado mucho más y respira y todavía está diciendo... Muy bien. No sé, es simple. Lo importante es mantener la respiración y soltar el aire de a poquito, de a poquito para poder controlar. Porque cuando cantamos lo más importante es, ¿no es cierto?, controlar el aire. Controlar para poder emitir el sonido que uno quiera. La afinación, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ocupar el teclado y vamos a hacer una demostración con... Aquí me estoy acomodando yo. Con las notas en el teclado. Vamos a armonizar un poquitito. Es una melodía. Y vamos a repetir. Do, Re, Mi. Esas son las tres vibranotas que vamos a trabajar hoy para poder vocalizar. A ver. Do, Re, Mi. ¿Las escuchas? Este es el Do. Do, Re, Mi. Y lo vamos a hacer cantando. Dice. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Mi, Re, Do. Mi, Re, Do. Dice. Do, Re, Mi. ¿Entendiste? Entonces, yo lo voy a hacer y tú vas a repetir. ¿Te parece? Oye, vamos a... Vamos a ver cómo lo suena. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Mi, Re, Do. Do, Re, Mi. ¿Ustedes? Do, Re, Mi. Mi, Re, Do, Mi. Perfecto. Muy bien. Te felicito. Ahora vamos a pasar a una parte muy entretenida y vamos a invitar a algunas amigas, a dos amigas de ustedes, a mis hijas que me van a ayudar a cantar la canción que aprendimos hoy. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? La canción de las vocales. Y en la canción de las vocales también utilizamos los tonos Do, Re, Mi. Por ejemplo, aquí tenemos la afinación de Do a Mi. Y luego regresamos. Así que vamos a invitar a nuestras amigas a pasar a escena para poder realizar esta parte del video. Bien. Continuamos entonces con esta clase. Y para esta parte hemos invitado a Florencia. Hola. Y a Emilia. Hola. Quienes son mis hijas. Nos van a acompañar en esta primera canción, la canción de las vocales. Vamos a cantar y lo vamos a hacer entonadamente. Eso quiere decir, vamos a respetar la afinación. Y para ello vamos a cantar con repetición. Yo canto y ustedes repiten. Muy bien. Vamos entonces con la canción. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Fue con su tía Marta a tomarte. Fue con su tía Marta a tomarte. A, E,I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vamos entonces ahora con la i. Dice así. Salió la i, salió la i y yo no la sentí. Salió la I, salió la I, yo no la sentí Fue a comprar un puntito para mí Fue a comprar un puntito para mí Vamos con la O, dice así, y casi no volvió Salió la O, salió la O, y casi no volvió Salió la O, salió la O, y casi no volvió Fue a comer tamales y engordó Fue a comer tamales y engordó A, E, I, O, U A, E, I, O, U Vamos con la última vocal, que es la U Muy bien, ¿y qué me dices tú? Salió la U, salió la U ¿Y qué me dices tú? Salió la U, salió la U ¿Y qué me dices tú? Fue por su bicicleta, llegó al Perú Fue por su bicicleta, llegó al Perú A, E, I, O, U A, E, I, O, U Muy bien, yo estoy seguro que cantaste esta canción con mucha alegría Espero lo compartas también con tus papás, con tus hermanos Porque es una canción muy entretenida Y recuerda, el desafío es poder inventar una palabra que pueda también terminar con la letra que estás cantando O sea, A, E, I, O, U Cualquiera de las vocales tú puedes inventar y puedes cantar y jugar con esta canción Nos vemos en la próxima clase Y recuerda, vamos a empezar a jugar con los sonidos Y voy a pedirle, me camino, me paso los materiales que vamos a utilizar En la próxima clase te voy a pedir que puedas tener cualquiera de estos materiales Yo voy a mostrar acá, no estamos haciendo ninguna propaganda Este es un tarrito Y mira cómo suena Por acá suena así Y si lo damos vuelta suena Con los deditos Pero podemos también utilizar una cuchara Y podemos hacer distintos ritmos con estos tarritos que seguramente están en tu casa Nosotros somos medio fanáticos del turismo Y también podemos utilizar estos tarritos Próxima clase entonces Vamos a hacer unos juegos rítmicos Y vamos a necesitar de estos tarritos para hacer percusión Así que te dejo invitado Y nos despedimos, ¿me parece? Chau, chau Que estés muy bien Que estés bien